La rumba de la roqueta se baila si descansa, es una rumba flamenca que todo puede bailar. Bailala, 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 solo por ti bailala, bailala, solo por ti bailala, bailala, solo por ti bailala. Bailala, 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 solo por ti bailala, bailala, solo por ti bailala, solo por ti bailala. Pon fuera, que saca, saca la camisa, fuera, pon fuera, que saca, saca la camisa, fuera, pa' la baila, ya y pa' la cantar, ya y pa' la baila, sí, sí, ya y pa' la cantar. ¡Gracias! Es la tromba de Tracatrán, Tracatrán, que todos pueden bailar, Tracatrán, es la tromba de Tracatrán, tracatrán, que todos pueden bailar. La columna en la ronqueta se baila sin descansar, Es una rupada negra, que todo puede bailar La rupada y la roqueta, se va a decir es cancha Es una rupada negra, que todo puede bailar